Amor, sabes que te necesito, por eso, vuelve Por tu lucha no puedo dormir, por estar pensando en ti Tus carices me hacen falta, ya para sobrevivir Es por eso que te pido, que regreses por favor Y ya no hagas más sufrir, a mi pobre corazón Vuelve a mi, porque te necesito Quiero sentir, cálculos en mi piel de nuevo Vuelve a mi, porque me haces falta Sin ti, tú sabes que no valgo nada Vuelve a mi Y llevó la potencia joven de la cumbia Chicos BBB Por tu lucha no puedo dormir, por estar pensando en ti Tus carices me hacen falta, para sobrevivir Es por eso que te pido, que regreses por favor Y ya no hagas más sufrir, a mi pobre corazón Vuelve a mi Vuelve a mi, porque te necesito Quiero sentir, cálculos en mi piel de nuevo Vuelve a mi, porque me haces falta Sin ti, tú sabes que no valgo nada Vuelve a mi 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 Vuelve a mi